El pueblo valiente de la tierra del poeta Cruz Almerón Acosta juramentó su fuerza patriótica chavista en el comando de campaña municipal Bolívar Chávez con el propósito de asegurar el curul en la Asamblea Nacional con el candidato de la patria Equin Roja por el circuito 1. Hoy desde el municipio Cruz Almerón Acosta, Felice, compañía de la alcaldesa, del diputado actual, candidato suplente Arismago, en un mar de pueblos chavistas, una marea roja, miles de personas se han congregado acá en Araya a decirle a Nicolás Maduro que desde acá tendrá los candidatos de la patria, electos diputados el 6 de diciembre. Con un gran recibimiento humano por parte del pueblo Cruz Almerón Acosta, Gilberto Pinto, candidato por el voto lista de la Asamblea Nacional, afirmó que el compromiso es con Chávez y dar continuidad con el proyecto bolivariano. El compromiso de todo cuadro de la revolución, todo cuadro de la revolución, es un hombre comprometido, es un hombre leal y es un hombre honrado con sus actos. Desde Araya se hace al amar la tripulación que llevará el triunfo, que llevará la victoria por la paz. El amor a Chávez y al presidente Nicolás Maduro hacen de esta revolución una avalancha de paz y amor, siendo el continente americano un pueblo valiente y territorio chavista.